Jajaja Ahí Daniel un trago ahí mano Por favor Gracias Maestro Ángel El Maestro querido Y que me sirve vivir en pueblo de oro Y caminar de tarde en calles de plazas En las paredes de cristal o malzitos Y una avenida colorida de esperanza Mientras las malas deciden A que étrico, a quien mata Que me sirve vivir en pueblo de oro Y caminar de tarde en calles de plazas Que las paredes se decristaron así Y una avenida colorida de esperanza Mientras las balas deciden A qué yeringo a quién mata Que se levante Bolivia O que resucite el Papa Que salga un caballo blanco Y un negro con una lanza Y que no quede un marvado Que salga la circunstancia Que no corra sangre azul Por las venas de la patria Que se rompan las cadenas Que se revienten las trancas Para que no se no tengan Que reconstruir su alma ¡Ay! Qué cosa mantequilla llegar así, ¿verdad? Yo digo, esta casa está hecha Me meto ahí Qué cosa está mantequilla, ¿verdad? Bueno Hay que dar ejemplos El coferro en Barriolau Saludos de hermano Hermano de nuestro maestro Amesía Excelente cantante, muchacho Yo digo, muchacho Porque eres un muchacho De que valdría caminar Sobre diamante Y descubrir una minerada usita Tan religioso Ser un padre ejemplar Y continuar una vida tan bonita Mierta que un arma de cita Y la dejo se la quita Que valdría caminar Sobre diamante O descubrir una minerada usita Tan religioso Ser un padre ejemplar Y continuar una vida tan bonita Mientras que un arma de cita Y la dejo se la quita Que reaparezca Jesús Y con él, guay, boquita Hay que comenzar de nuevo Virgen de la carne bendita Esta verdad es más dura La lucha por la conquista Cuántos pudientes no están En menos de un terrorista Lo que en este mundo se haga Se paga aunque se resista Yo prefiero ser que siento bien pobre Pero un artista